Una treintena de colectivos laborales directos a la producción agrícola han impulsado estrategias de siembras en áreas de la empresa agropecuaria Orquita. Cuando está por concluir la campaña de primavera, se alistan las tierras para la próxima etapa, cuyas cosechas les permitan autoabastecerse. Va a ser una campaña difícil también, pero hoy la agricultura también se sobrepone en cómo la vamos a estar enfrentando con la siembra de papas, con la producción también de la siembra de yuca, de plátano en el territorio. Vamos a hacer una campaña de frío muy fuerte en el frijol. Estamos proponiendo 700 hectáreas en la campaña, yo creo que es un reto fuerte. Ahí tenemos un compromiso de país con 400 que van a ser potenciadas para poder un poco rescatar este cultivo y poder tener mejores rendimientos. Ya hoy la estabilidad de boniato en la empresa, hay boniato permanente y tenemos que seguir con esas semillas trabajando y logrando multiplicar los productores que se sigan motivando con este cultivo. Sí tenemos proyectos finales de este año, iniciales del año que viene, que tenemos un sistema aquí de goteo del plátano, 120 hectáreas de plátano acá en Orquita, en la bebé Carmelina, y tenemos 200 hectáreas en la bebé Juraguá. Es decir que esas son las premisas, yo creo, del año 2025. Nosotros logrando esas hectáreas de plátano, también las producciones aumentan porque es un sistema de tecnología, un sistema de riego por goteo que creemos que puede dar mejor resultado. Y seguimos trabajando la yuca. La yuca, yo creo que es un cultivo del siglo, un cultivo muy noble, no lleva casi fertilizantes o ningún fertilizante, es muy resistente, aguanta sequía. Pensamos terminar un año en mejores condiciones para obreros. Estamos autobasteciendo por consejos populares, con un grupo de producciones que se pueden estar adquiriendo en el propio consejo popular. Se está sembrando ya bastante y hemos tenido la posibilidad de que la corriente nos deje sembrar para poder tener los alimentos para el pueblo. Y en el mercado que tenemos aquí hay 10, 12 productos del agro, fundamentalmente nuestros de aquí, del área, a no ser algunos productos que sí hay que traerlos porque no se cosechan y que las tierras no son propicias para eso. Pero todo está bien y ha marcado una diferencia muy grande y el pueblo está contento, sí, está contento. ¿Cuáles son algunos de esos productos que hoy están comercializando acá? El boniato, el plátano burro, el plátano fruta, alguna malanga que está saliendo que se anticipa, porque no es todavía el tiempo pico de cosecha, pero que se anticipa siempre. Y frutas, guayaba, en este caso piña, que no la cosechamos, pero que sí tributan a algunos productores independientes y se abastece el mercado con esos productos. La placita siempre tiene algo. Es decir, que ha cambiado con respecto a otros tiempos. Sí, sí, ¿cómo que no? Está más surtida. Sí, sí, siempre tiene algo, siempre. Vaya, yo paso por aquí bastante a menudo y sí, siempre tiene algo. Compramos boniato, plátano burro, había piña, había frutabomba y esas cosas, y mayormente en los momentos que voy está surtido, no quizás en la necesidad que tenemos, pero hay sus productos de cuando en vez. ¿Y los precios? No, están a precio del Estado, no es exagerado. Tierras en usufructo gratuito con seis máquinas de riego y el resto a cargo de los colectivos laborales son el principal empuje para este territorio con potencialidades para la siembra de varios cultivos. Trabajar mucho más en ampliar las capacidades productivas, el control de los destinos de las cosechas y los precios serán determinantes para aliviar una cuestión tan sensible como el alimento que demandan las familias cienfuegueras. Mayelin del Sol, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!